Muy buenas a todos, soy Zippo y esto es... Pokémon Tita El nuevo capítulo, capítulo 5 Y vamos a ello, lo dejamos en el casino Y vamos a entrar ya a ver que se cuece aquí abajo, ¿no? El almacén Perdón Te voy a machacar con la canción del Team Rocket Espérate, te voy a machacar Maleante Cobain Cobain, ocia como Kurt Cobain Quiere luchar, envía a Ratatá Fervi te elijo, Fervi díala Agarre Ahí, un golpe crítico, de los que me gustan a mí Grimer Agarre Esto va a estar más chungo No afecta Vaya Bullshit, le he quitado Pero me mata Uy, vamos a ver si Rulos hace algo Punto Grimer, tío Que aguanta, ¿eh? Imposible ¿Por qué me meteré en estos fregados? Voz de subnormal, ¿sabes? Completamente Vas a sacar aquí a Mr. Stormed Un mordisco, no la quita, ni media Un impacto, ¿eh, no? Ah, has bajado la precisión Lo sabía Mira que tiene precisión O sea, que tendrá un 90% ahora que se le han bajado Un 80% Pues falla más que Cómo lo sabía, tío Cómo odio lo de la precisión en este maldito juego, ¿eh? Lo odio Mira, vamos a hacer la táctica El Wombo Combo Vamos a ver Ahora va a sacar un Koffing No, quiero cambiar Pokémon Oh, seguimos con el desenrollar Ahí, a tope, a tope A tope con la COPE ¡Vamos! Nivel 14 para Rulos Ahora sí que voy a ir a curar a los Pokémon La música ¿Eh? Por cierto, la música del casino está tremenda Todo hay que decirlo Vamos, mando, vamos Vuelve cuando lo necesites Hombre, si no me cobra Volveré todas las veces que haga falta No como en el sol y luna Que te cobra En la ciudad del equipo este De los malos De los malotes Seymour ¿Has derrotado a los inútiles de mi banda? ¡Bah! Menudos perdedores Bastante tienen con recordar los nombres de sus Pokémon Escúchame, soy Seymour En los barrios bajos todos me conocen Niga Temen mi nombre ¿Todavía quieres enfrentarte a mí? Bien Acabas de meterte en la boca del lobo Marica Te voy a reventar Marica ¿Dónde me vas con un Zuba? ¿Qué te crees que es esto? Joder, el Zuba Me parece que va a morir Ah, cambia de ataque Perfecto Sí, vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner a Rulos Rizo defensa Desenrollar Vamos a Ishinx Bien, nivel 15 Protección Le voy a quitar Pivotazo Venenoso Creo yo Sí Es bastante lamentable Es Kragi Nah, venga Va a meter un buen desenrollar ahí Tete Ah, no es muy eficaz Pero yo sé algo que va a ser muy eficaz Pues no le he quitado una mierda Loco Tío ¿Eso qué es? El Skragi ese Loco Tío Uff El Skragi, eh Pero ¿Este qué? ¿Chad Norrie o qué? ¿Chad Norrie? Sí ¿Chad Norrie? Versión mejorada Me cago Pero que mira Mira, Chucky Tú vas a hacer el héroe No Chad Norrie No va a hacer el héroe Ferbie es Chad Norrie Me cago Creo que voy a perder el combate Me parece a mí Ay, Dios mío Sí Creo que vamos a perder el combate Venga Me arriesgo Me arriesgo Agarre Oh Oh Ferbie Carrileando Loco Ferbie Carrileando Yeah Maricón ¿Qué se siente el haber ganado Inmerecidamente Gracias a la suerte? A la suerte Te voy a dar ya a ti suerte No sé qué hago Perdiendo el tiempo contigo Tengo cosas mucho más interesantes Que hacer Puedes quedarte Con la llave De ese gimnasio Patético Patético gimnasio Total No sacaría nada De ella En el mercado negro Recibe la llave del gimnasio Que asco me da ese hombre Ya le he cogido Manía Muy bonita la música del gimnasio Eso sí Es muy molesto el sonido del choque Tío Vuelve cuando lo necesites A ver señores Creo que nos van a dejar el culo Como un bebedero de patos Exacto El combate del siglo A ver tú Que te cuenta Aspirante Este es el gimnasio De Ciudad Rock Aquí se usan Pokémon De tipo siniestro Recuerda Los tipos efectivos Contra tipos siniestros Son lucha Hada y bicho También deberías Comprar alguna superponción Para asegurarte La victoria Contra el líder Buena suerte Pregunta para el aspirante Acierta la pregunta Y podrás avanzar Por el gimnasio Si fallas Perderás parte de tu dinero ¿Esto qué es? Que ladrones ¿No? ¿Cuál de estos tres movimientos Es un movimiento De tipo siniestro? Dajumbrío Muy bien Puedes continuar Esto supongo que será de salida ¿O qué pasa? No sé muy bien Cómo irá Ah Oye No llevarás unas moditas Encima, tío Es pa' comida Es pa' comida, eh Burloinfo Ya ve que vamos a tener que Farmear, eh Bueno, de momento Ferbi va haciendo el carrito Ah, falló Ahí estamos, Ferbi Vamos a cambiar de Pokémon Para levear Aunque sea un poquito Al resto, ¿no? Puchiena Un látigo sepa Te vas a comer Campeón Vamos, ya go, tío Te están poniendo el culo Como un bebedero, eh Látigo sepa Tiene 55, 95, 95 95 Igualmente lo voy a quitar látigo Ya que no lo uso Ladrón Ladrón Batch Vale, lo capto Ah, no, tengo que responder la pregunta Pregunta para el aspirante Acierta la pregunta Y podrás avanzar Por el gimnasio Si fallas Perderás Parte de tu dinero Pregunta número 2 ¿Qué tipo resiste bien Al tipo siniestro? El tipo siniestro Perdón ¿Qué tipo resiste bien? Ah, que lo resiste el siniestro Muy bien Puedes continuar Hola, ahí Me está estudiando la tabla de tipos Antes de este vídeo Bienvenido al gimnasio de Ciudad Rock Seré el que te derrote Y Zipo lo derrotó Tengo que quitar a Ferby del primero, eh Si no se va a llevar él Toda la experiencia Después del vídeo Farmearé un poquito de level Porque es que si no No habrá manera, eh Tenaza Wow No me gusta mucho Tenaza 35 de potencia Para un 85 precisión Bueno, algo hará A ver, vamos a probarlo Adiós, Ferby Estaba muertito Tornado, venga Parece que este combate lo vas a perder, eh Hay tres Tornet Venga A ver si suben algo de nivel Pringao Ladrón KCD ¿Qué forma de perder? Niña ¿Qué eres? Que te meta un guantazo, TT Pregunta Pregunta y podrás avanzar Para el gimnasio Si falla perderá parte De tu dinero En términos de estadística ¿Cuál de estos Pokémon Es el más poderoso? Uh, ni idea Rápido, me imagino Muy bien Puedes continuar Voy a curar a los Pokémon Porque No voy a poder continuar, eh Por mucho que lo digan ¿Quieres curar a tu equipo Pokémon? Sí Esta llevará un rato No te creas que tanto, eh Vamos a continuar Por el gym A ver qué hay por aquí Nuestro líder te espera Pero antes Dame todo lo que tengas Forwa A ver qué Vale ¿Tenazas? Bueno, está bien Pero me gusta más agarre Vamos a ello ¿Vas a sacar un Purloin? ¿Vas a cambiar de Pokémon? Sí Vamos a ir leveando a los demás Dat Gato Y no se paraliza Claro ¿Para qué se va a paralizar, no? Tío, ¿y por qué no se paraliza? La habría ganado O sea, no Ayuda Tornado Adiós Dime que subes de nivel PG Venga Ataque rápido Perfecto Eres un tipo duro ¿Esto ya es el líder? Pregunta para el aspirante Acierta la pregunta Y podrás avanzar Por el gimnasio Si fallas Verderás parte De tu dinero ¿Qué movimiento Siniestro Tiene en cuenta El nivel del ataque Del oponente? Juego sucio Sí Este es el líder Uh Wtf ¿Eso es un Mightyena? Vamos a entrenar Jajajaja Mira cómo corré Ay, me van a poner el culo Como un bebedero de patos No, huyamos Vámonos Hostia, me dejan avanzar A la siguiente ruta A ver qué hay por aquí Puchiena Como no Uh, nivel 12 Perfecto para entrenar Ole Bueno, no falta tampoco Mucha experiencia Que digamos Vamos a entrenar a Pico Que Ferbilla está Por lo menos al 15 Vamos a explorar un poquito La ruta Oh, oh Oh, sí Sí Oh, señores Se avecina el nuevo Pokémon Se avecina el nuevo Pokémon Sí, captúrate, captúrate Sí Ya tenemos el nuevo Pokémon Oh, oh Oh, oh Pokémon Globo Jajaja ¿Querés dar el humor de tu Jigglypuff? Sí Jajaja Zarpi Un momentito A ver Arriba Ok Zarpi se ha enviado al PC Pues bueno Vamos a meter el Pokémon En el equipo Y dejamos así Por aquí Cogemos esto Un cura total Y vamos adelante Que no salga ningún Pokémon Perfecto Pues yo me encargaré De entrenar a los Pokémon Ahora Fuera de cámara Entrenaré Yo qué sé Nivel 17 Todos 17 18 Sí Esto llevará un rato Pi, 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 pi Vuelve cuando lo necesites Y metemos a Zarpi en el equipo Y dejamos el vídeo por aquí Dejar Pokémon Bueno, podría haber dado a moverlo Venga, Chucky Al PC No quiero hacer más cambios Sacar Pokémon Jigglypuff Y encima tipo A Daja Pues vamos con Zarpi en el equipo Dale a me gusta si te ha gustado Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima A chuparla ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás!